¿Cuál es el complemento de un conjunto? Este se define como A con una C arriba de complemento. También a veces los libros lo pueden encontrar con un primo. A elevado a un primo. No es un uno, es un primo. Es como una comilla. Y este se define como los X que están en el universo. Los X que están en todas partes, menos, pero tal que X no está en A. Entonces son los X que están en el universo, tales que X no está en A. Es todo lo que está fuera de A. Entonces, si nosotros quisiéramos ver gráficamente esta definición, sería de la siguiente forma. Si este fuese A, acá está el universo, ahí está A, A complemento, ¿quién sería? Sería todo lo que está afuera. Todo lo que estoy pintando es A complemento. ¿Sí? Eso que está pintado es A complemento. Entonces, observen lo siguiente. Observen que el universo, yo siempre lo voy a poder escribir como A unión, A complemento. Siempre. Mientras que, ¿qué piensan que ocurre con la intersección? ¿Qué cosa hay en común entre A y A complemento? A es todo lo que está dentro de A y A complemento es todo lo que está fuera de A. No tienen absolutamente... Creo que me equivoqué acá. Era una A. Era una A. Entonces, A complemento, ¿qué va a ser? Va a ser una A. ¿Sí? Entonces, observación con estas propiedades. ¿Y qué ocurre con A? Perdón. ¿Qué ocurre con el complemento del universo? ¿Quién creen ustedes que el complemento del universo es el vacío? ¿Y el complemento del vacío, quién va a ser? El universo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con el complemento del universo? ¿Y qué ocurre con la intersección? ¿Sí? ¿Sí?